quiero enseñarles mi nueva plancha ahorita la estoy utilizando que viene siendo esta de ahí esta plancha me la acabo de comprar porque mire que la otra como que no me estaba funcionando y me compré esta y miren cómo me está quedando la estoy utilizando en esta parte este es el resultado que me está dando esta nueva plancha la verdad que me encanta me lo deja bien suave viene junto con los champú que los utilicé esta parte está frizada como pueden ver este es mi frizz la frizada y este viene siendo el resultado de año y necesito mi pelito muy lacio luego me doy una manita de gato natara y listo los champú que estoy utilizando este es el champú que este viene siendo el acondicionador que me salieron con esta plancha y la verdad me está dando un buen resultado ahorita la estoy utilizando y está así viene quedando miren como le puse 1 día 20 a mi teléfono mi outfit y luego se los enseño todo ya una vez que me ve me de la manita de gato en la cara porque no me he puesto nada hasta ahorita empecé por mi pelo luego me doy una manita de gato en la cara cambie de botas que son estas grises por este otro a ver con cuál de las dos merecido puse boina roja me cambié de lixty rojo con estos aritos también que me acaban de llegar de ronwy por 99 centavos y voy a ver con cuál de los dos me decido me gusta el rojo este este outfit bueno se puede combinar el gris se puede combinar con muchos colores quería combinar con café rojo corinto jay está jugando está gritando y este es el otro outfit bueno luego le subo foto en instagram marta guillén tengo en instagram por si me quieren seguir así que vamos a ver con cuál me decido ya estoy lista me puse esta boina al final estos aritos para de 99 centavos en rowy me cambié de lixty y ya estoy lista voy a estar blogueando un poquito y este va a ser mi afu y lo bueno que si tengo frío llevo ya que pero lo bueno que no está ni tan frío ni caliente el día de hoy así de que esto va a ser así me voy a hacer un pelo el pelo de este lado así se va a cubrir el arito pero del otro lado quiero llevarlo un poco destapado no sé si esta boina está lo mejor me di la manita de gato como pueden ver tengo ropa guindada y cuando la voz este es mi outfit y la manita de gato que me di el día de hoy bueno no soy experta en maquillarme pero él la llevo aquí andamos posando como ya saben aquí andamos tomándonos unas fotitos con jay jay es mi fotógrafo de hoy y aquí lo venimos a posar y lo venimos a pasar traje los lentes porque está pegando sol aquí viene conmigo estuve posando para que a área de ella y jay quiso por aca y otros tambien una pareja ahi andan posando aqui la verdad que se viene a posar como ustedes saben este es mi outfit y toca posar, posar y posar viene mi fotógrafo ahi que el vino quiso venir asi de que me toca con jay tomame mis fotos luego se las comparto en instagram facebook tengo marta guille y ahi van a ver el resultado de estas fotos que me tomo jay jay es mi fotógrafo el favorito y aqui andamos asi de que no olviden de suscribirse en mi canal esta bello 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 mando mis lentes en la mano mirame ok me espero a jay aqui seguimos vamos ya ya termine la seccion de fotos que queria pero luego les estoy compartiendo esta bonita vista esta bonita vista tenemos que ir a dar la vuelta no queres a jay le da miedo ir en eso yo creo que va corriendo un poquito vamos mami va contigo entonces no tienes que tener miedo vámonos pues ya se estan cayendo todas todas las que son las hojitas bello bello los colores ya llegamos al carro asi que pasen por instagram para ver las fotos asi que jay un fotógrafo profesional yami baby asi de que ah el no quiso tomarme las fotos hoy jay si entonces tiene regalito no le vamos a dar lunch no le vamos a dar lunch le vamos a poner que aguante hambre no jay va a escoger donde quiere comer y lo vamos a llevar a donde el quiera comer entonces jay hoy elige el restaurante de donde el quiere comer por la seccion de fotos que me tomo que estan hermosas se las voy a compartir en instagram ahi las pueden ver o al final del video tal vez tambien les puedo ahi compartir alguna de la seccion de fotos del dia de hoy me puse esta boina hoy gracias a dios esta pegando sol y gracias a jay por mi beautiful pictures love you baby la piñata de Sofía la piñata de Sofía que poco verlo ah que poco verlo que poco verlo dígale 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 porque no se deja ver un añito un añito de Sofía y aqui esta la cumpleañera hola Sofía happy birthday Sofía happy birthday Sofía ay porque estan serias Sofía esta muy seria Sofía ahi miramos ayer ahi tienen las fotos de diferentes ah dígale 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 que cara ahi tienen globos tambien esta la mesa principal que le falta el pastel se le despego la coronita de ahí de su lado esta la mesa de Sofía un añito de Sofía la cumpleañera ahi pues no es el mismo porque ahi era el mio y ahorita le he visto la princesa la princesa la musica la musica la musica pedio otra vez la musica pedio otra vez la musica corta pedio otra vez la musica se la quitaron el tio con el sobrino estamos con la gorda la cumpleañera se alegra se alegra se alegra se alegra vamos pues dale la canción favorita de ella vamos vamos se quiere sentar aqui vamos a poner a ver se sentamos aqui se sentamos aqui un adornito de este ahi esta uy que hay ahi una sorpresa que lo abra que lo abra que lo abra abralo pues que hay que hay ahi aqui estamos con la cumpleañera ay miren aqui estamos con la cumpleañera sofia sofia que esta sacando los dulces a la cajita que esta sacando los dulces a la cajita se los saco y se los voto canta canta mejor a la cajita no traiste a tu hermanito si hola 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 vaya ia ian me regala la pomba me regala la pomba si me regala la pomba se me muestra no 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 agarrando la piñata agarrando la piñata agarrando la piñata agarrando la piñata para que ella la agarre mira la cámara hola leia este ve adiós a todos los niños todos los niños mamá m RD sientan la pierna pégate a el 1 2 3 ¡Gracias! ¿Te vas a ir a poner? ¡Vaya, empóngase! ¡Vaya! ¡Ya! ¡Todos los niños! ¡Los grandes atrás! ¡Los grandes atrás! ¡Los grandes atrás! Ahí se le tapa a la niña ¡La niña, a ver! ¡Adelante! ¡La niña, adelante! ¡Ya, tómala! ¡Gracias! ¡Más! ¡Una, dos, tres! ¡Chiii! ¡El corto sale viendo para atrás! ¡Una! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una! ¡Son para las niñas y niños! Llegó el pastelito de la princesa ¿Ya se la puede poner solita? ¡La prendida! ¡Así es el frío! ¿Qué le dije? ¿Qué era fácil? Bueno, ¿a quién tenemos por aquí? ¡Miren, miren, miren! ¡Y tenemos también bebé! ¡Aquí está el bebé! ¡Miren! ¡Miren! ¡Miren, miren! ¡Miren! ¡Miren! ¡Miren, miren! ¡Miren! 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 está rica no? y usted que? no tiene aceto? si, está esperando la pex está esperando el veneno la pex si dice ostacho no lo sé es el gol de ovello ya están uniformados con la mamá el mismo color vamos recomiendo bombón ellos también quieren posar ellos también quieren posar vaya están listos mira donde le hacen mira como un ojo para allá y el otro para allá mira mira todo a donde? todas y todas toda la familia vaya amor aquí es la primera llegó el momento de posar ahí te va a tomar la loja papi y tú no vas a ir a posar te toco una foto y ahora que tía te tome una foto si? venga si acá pues venga vamos a tomarle una foto no por qué? anda bien guapo mira que guapo anda que lo muerda ya lo muerdió ya me lo matas hey todos los niños todos los niños nenita y duele vibre hasta que ver happy birthday 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 ¡Movete! ¡Movete! ¡Tocala el rojo! ¡Happy birthday, y Sapía! ¡Ya queremos pastel! aunque sea un pedacito pero queremos más ver con Coca-Cola con los viejitos cafés con Coca-Cola